Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar del sistema nervioso descontrolado, cosas como lo que llaman déficit de atención en los niños y otras condiciones que tienen que ver con un sistema nervioso descontrolado. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, dentro del tema del metabolismo, finalmente hemos llegado a trabajar muchísimo con el tema del sistema nervioso. ¿Por qué trabajamos con el sistema nervioso? Bueno, porque el metabolismo tiene todo que ver con las hormonas, con los órganos, con el balance en el cuerpo, con el pH, con la acidez, con todo ese tipo de cosas que es lo que hace que una persona pueda adelgazar, pueda controlar la diabetes y pueda recobrar la salud y la energía. El metabolismo tiene que ver con la creación de energía del cuerpo. Cuando una persona tiene un metabolismo lento, pues empieza a engordar, se siente débil, se siente casado, se deprime, duerme mal y todo en el cuerpo empieza a funcionar mal. O sea que cuando estamos hablando de metabolismo estamos hablando de todo lo que a nosotros nos interesa para devolverle al cuerpo la función correcta del cuerpo. Nadie nació gordo, nadie nació enfermo, por lo tanto el de allá arriba no comete errores. O sea, el de allá arriba no es nutricionista, no es médico, pero no comete errores. Así que cuando estamos hablando de metabolismo lo que estamos buscando es devolverle al cuerpo la habilidad de producir energía en vez de almacenarla en forma de grasa y de recobrar la salud. Ahora, todo en el cuerpo humano está dirigido por el sistema nervioso. Voy a la pizarra un momentito para hablar de cuando el sistema nervioso se descontrola y entran en todo este tipo de supuestas enfermedades que se llaman como el déficit de atención que ahora están desgraciadamente están persiguiendo a los niños con eso, ¿no? Fíjense, el sistema nervioso del cuerpo controla todo. Desde aquí atrás, desde el cerebro baja una cablería que se llama el sistema nervioso central autonómico, se llama autonómico porque funciona en automático, que controla todo lo que pasa en el cuerpo. No existe ni un solo órgano, ni una sola glándula que produzca hormonas, ni ningún proceso del cuerpo que no esté conectado a esta cablería que se llama el sistema nervioso central autonómico, ¿no? Quiere eso decir que si yo miro un cuerpo, si miramos un cuerpo, ¿no?, pues el sistema nervioso central entra desde el cerebro y baja y se conecta con el hígado, se conecta con el estómago, se conecta con el páncreas, se conecta con los intestinos, se conecta, o sea, se conecta con el corazón, se conecta con los pulmones. En otras palabras, que el sistema nervioso central autonómico regula todas las funciones del cuerpo. En otras palabras, que si este sistema se desequilibra, si este sistema se descontrola, todo acá se descontrola. Como el metabolismo tiene que ver con la creación de energía y la energía no puede ser creada a la loca, tiene que ser creada en ciertos niveles correctos, ni muy rápido, ni muy lenta, ni muy caliente, ni muy frío, ni muy ácido, ni muy alcalino, pues entonces el metabolismo depende de que haya un balance, de que haya un equilibrio. Los problemas de salud, los problemas de metabolismo lento, los problemas de cáncer, los problemas de enfermedades autoinmunes, lupus y todo eso viene cuando se pierde el equilibrio. Hay un episodio, el número 199, donde usted puede saber si tiene un sistema nervioso predominantemente pasivo o predominantemente excitado. Usted busca en Metabolismo TV, episodio 199, hay 5 preguntas y usted va a saber si tiene pasivo o excitado, ¿no? Por ejemplo, yo Frank Suárez tengo un sistema nervioso pasivo, es un cuerpo bien carnívoro, necesito mucha grasa saturada, necesito sal porque padezco de baja presión y con eso yo puedo adelgazar. Mi esposita y muchas de las personas que conozco, Jorge que está allá atrás de la cámara, tiene sistema nervioso excitado, es un cuerpo distinto, es un cuerpo que tiene dificultad para dormir, que tiene que estarse moviendo siempre, que la grasa les puede caer mal, que si comen muy tarde de noche muchas veces no les cae bien, es un cuerpo más delicado que está más dedicado a la acción. Entonces, son cuerpos distintos. Ahora, cuando el sistema nervioso se descontrola, pues entran situaciones como lo que le pasa a un niño. Hoy en día los niños están siendo víctimas de lo que llaman del déficit de atención, déficit de atención. Veamos un momento qué es lo que es el déficit de atención. Van a ver que en el libro El Poder del Metabolismo estoy hablando bastante del tema del déficit de atención. Para mí, todo lo que hay con el tema del déficit de atención es un negocio de medicar a los niños. Eso es todo lo que hay, porque muchos de los padres no saben que su niño tiene un sistema nervioso que no necesariamente es igual que el de ellos. Cuando un niño tiene un sistema nervioso que no duerme bien, que no puede estarse quieto, que no puede atender, pues lo único que pasa es que hay demasiado estímulo, estímulo, demasiado estímulo está entrando al sistema nervioso del cuerpo. ¿Qué cosas producen estímulo al sistema nervioso del cuerpo? El azúcar, la grasa, la sal. Si usted mira el episodio 199 va a ver que este es el tipo de cosas, azúcar, grasa, sal, carne roja. Estos alimentos, este tipo de sustancia acelera el sistema nervioso. Un niño cuyos padres desconocen de esto y le están dando azúcar o le están dando Coca-Cola o lo llevan a Burger King o a McDonald's a comer papas fritas con grasa o cosas bien muy saladas, pues el niño se va a estar en completa estimulación y al estar en estimulación no se puede estar quieto. Como no se puede estar quieto, no puede atender. Como no puede atender, se está moviendo. Como se está moviendo, lo van a querer medicar. Así que básicamente le toca a los padres, a las madres, a los abuelitos a entender que todo esto que llaman déficit de atención, todos los desequilibrios del sistema nervioso, todos los problemas de insomnio, de estreñimiento, de indigestión son causados por un sistema nervioso que está completamente fuera de control y está fuera de control porque la persona no entiende qué tipo de alimento debe darle para tranquilizar ese cuerpo y esto se los comunico. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.